La escuela está en el medio de la comunidad Enviá Guaraní. Los chicos que asisten a la escuela son de todo, de acá, de la comunidad. Son 100% guaraníes. Una cultura ancestral milenaria donde día a día uno aprende. Yo estoy desde el año 2010 acá y puedo asegurar de que día tras día uno va aprendiendo algo de esta cultura que es una cultura realmente muy rica, muy rica y de la que uno va aprendiendo y es como uno se va incluyendo en esa cultura de apotito. Esto todavía es un paraíso porque los niños todavía no saben lo que está afuera de este lugar. Entonces yo digo, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Para mí, yo digo con dolor en el pecho porque es verdad. Y cuánto deben luchar los chicos que vienen porque esto se puede perder si no cuidamos. La cultura está dentro de nuestro corazón, en el vivir todos los días. El bello que está en la cultura está en la cultura. donde se puede perder si no te pierden si no te pierden si no te pierden si no te pierden. Gracias.